El ejército de Ucrania enfrenta una grave crisis en la ciudad de Buledar, ubicada en la región de Donetsk. Según el coronel Vladislav Selenov, ex jefe de prensa de las Fuerzas Armadas de Ucrania, la localidad está rodeada por las tropas rusas y su caída parece inminente. En declaraciones al diario Kiev Post, Selenov afirmó, La localidad está semi-encerrada. Mi predicción es que la perderemos en unos días, quizás antes. Esta declaración subraya el agotamiento de las fuerzas ucranianas tras meses de intensos combates. El avance ruso ha aumentado considerablemente y a pesar de los esfuerzos defensivos de Ucrania, la situación se ha vuelto insostenible. Debemos considerar que es más valioso, las vidas humanas o los kilómetros cuadrados que se pierden. En mi opinión son las vidas humanas, enfatizó Selenov, destacando las dificultades de mantener la defensa de una ciudad donde el desgaste de las tropas es evidente. Desde principios de año, la 72 brigada mecanizada ha sido fundamental en la defensa de Buledar, logrando repeler al ejército ruso en varias ocasiones. Sin embargo, después de dos años de resistencia constante, las unidades están exhaustas. El analista David Axe, consultado por Forbes, señaló que incluso las brigadas mejor equipadas no pueden aguantar para siempre y subrayó que la falta de rotación de efectivos ha puesto a las tropas ucranianas al borde del colapso. La situación se ve agravada por la escasez de recursos en todo el frente ucraniano. Las tropas divididas entre los frentes este y sur y las brigadas formadas con equipos limitados hacen que la defensa de Buledar sea más crítica. Además, las líneas de suministros de la ciudad están amenazadas, lo que complica la posibilidad de una resistencia efectiva. Un informe reciente del grupo Deep State indica que las fuerzas rusas han avanzado en la zona de Prechitivka rodeando las posiciones ucranianas. En su canal de Telegram, el sargento Stanislav Bundyatov advirtió sobre la grave situación. Estos bastardos lograron cruzar el río Kashlagat al oeste de Buledar. Esto solo puede significar que la ciudad va a caer pronto. En los últimos días, los combates han resultado en numerosas bajas y la estrategia rusa de ataques directos y continuados está teniendo efecto. La falta de rotación de las tropas ucranianas está permitiendo a las fuerzas rusas ganar terreno y varios canales de Telegram vinculados al conflicto informan que las tropas rusas ya se han asentado en las afueras de Buledar, aunque su control sigue siendo frágil. A pesar de la adversidad, el ejército ucraniano aún mantiene la esperanza de conservar el control sobre la ciudad. Sin embargo, los analistas militares coinciden en que la caída de Buledar podría ser solo cuestión de tiempo si no se reciben refuerzos sustanciales en los próximos días. Aviones de guerra israelíes llevaron a cabo este viernes una serie de ataques en los suburbios del sur de Beirut, según informaron los medios estatales libaneses, lo que provocó fuertes explosiones en la capital. El blanco de la operación fue la sede central de Hezbollah ubicada en el barrio de Daiya. Israel investiga si el jefe del grupo Hassan Nasrallah estaba en el lugar mientras que una fuente de la organización sostuvo que su líder estaba bien de acuerdo a la agencia de noticias AFP. El vocero del ejército israelí Daniel Lagari indicó que se trató de un ataque de precisión y que el reducto estaba construido bajo edificios residenciales de la ciudad, lo que demuestra la intención de usar a los libaneses como escudo humano. Las FDI, Fuerzas de Defensa de Israel, atacaron recientemente la sede central de Hezbollah, que se encuentra debajo de edificios residenciales en el corazón de Daiya, en Beirut. Hasta el momento, no hay cambios en las directivas del Comando del Frente Interior. Actualizaremos cualquier cambio inmediatamente a las plataformas oficiales, informaron las FDI en un breve comunicado. En tanto, la Agencia Nacional de Noticias de Líbano se limitó a expresar que aviones de guerra enemigos llevaron a cabo una serie de ataques en la zona de los suburbios del sur de Beirut. La televisión libanesa mostró columnas de humo que se elevaban desde varios lugares de la zona. Por su parte, otra fuente cercana al movimiento islamista indicó que los bombardeos redujeron a escombros seis edificios. Los bombardeos israelíes arrasaron seis edificios, señaló la fuente. El ataque se produjo poco después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, pronunciara su discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Israel debe derrotar a Jezbollah. Ese grupo hizo que pueblos del norte de Israel se convirtiesen en ciudades fantasmas. Pregúntense, ¿cuánto lo tolerarían ustedes si les pasara? He venido aquí a decirles que ya no lo toleraremos. No descansaremos hasta que nuestros ciudadanos puedan regresar a sus hogares, indicó. Jezbollah coloca misiles en escuelas y hospitales, pone en peligro a su propia población. No estamos en guerra contra el pueblo del Líbano, estamos en guerra contra ellos, aclaró. Al tiempo que acotó, esta semana las FDI destruyeron enorme porcentaje de sus cohetes construidos con apoyo de Irán. Por último, manifestó, en esta batalla entre el bien y el mal, no tiene que haber equívocos. Nosotros, nos defendemos a nosotros mismos, pero también a todos ustedes, le dijo a las delegaciones de los países del mundo, y concluyó con una fuerte crítica. En este recinto de la ONU, se pinte el bien como si fuese el mal, y el mal como si fuese el bien. La OTAN ha emitido un alerta ante el programa de armas establecidos por Rusia en China, destinado a la fabricación de drones de ataque de largo alcance para su uso en la guerra contra Ucrania. Un portavoz de la Alianza Atlántica declaró a la agencia Reuters, que esta situación es profundamente preocupante, y confirmó que los aliados de la OTAN están llevando a cabo consultas al respecto. Documentos revisados por la agencia indican que la empresa rusa IMZ-Kupol, filial del conglomerado estatal Almazantei, ha estado trabajando en el diseño y producción de drones en colaboración con especialistas chinos. En particular han desarrollado y probado un nuevo modelo de drone llamado Garpilla 3 G3, con el potencial de ser producido a gran escala en una planta en China. Kupol ha informado al Ministerio de Defensa ruso sobre su capacidad para fabricar estos drones, lo que podría fortalecer las capacidades bélicas de Moscú, en lo que el Kremlin denomina Operación Militar Especial en Ucrania. Este avance es significativo en un momento en que los drones están adquiriendo un papel cada vez más relevante en el conflicto. Por su parte la empresa Almazantei y el Ministerio de Defensa ruso han declinado a hacer comentarios sobre estos informes. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China ha manifestado no tener conocimiento del programa y ha reafirmado su compromiso con los controles estrictos sobre la exportación de drones y vehículos aéreo no tripulados . Estas declaraciones son parte de la postura neutral de China que ha mantenido en la guerra entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, la posibilidad de que se esté llevando a cabo esta producción de drones ha generado inquietud en Occidente. Un portavoz de la OTAN ha expresado su preocupación, indicando que esto se suma a un creciente cuerpo de evidencia de código abierto que sugiere que las empresas chinas están facilitando la invasión ilegal de Ucrania por parte de Rusia. Esto contradiría las afirmaciones chinas de no proporcionar armas a ninguna de las partes en el conflicto. La mayor preocupación radica en que a través de este programa Rusia podría eludir las sanciones occidentales impuestas tras la invasión a Ucrania, accediendo a tecnología avanzada y componentes críticos que actualmente no puedo obtener debido a las restricciones. El drone Garpia III cuenta con un alcance operativo de 2.000 kilómetros y una capacidad de carga útil de 50 kilogramos. Actualmente se encuentra en la sede de Cupol en Isbex para realizar pruebas adicionales, lo que refuerza la sospecha sobre la participación activa de China en la mejora de producción de drones rusos. Además informa que Cupol ha recibido siete drones militares fabricados en China, incluidos dos G3, a través de intermediarios rusos que operan como enlace con proveedores chinos, según fuentes de inteligencia europeas. De acuerdo a la información que les he presentado, no se olviden de dejar su comentario punto de vista, ya que su opinión es muy importante para nosotros.